Tuve la grata noticia antes de ayer de la Gobernación de Santa Fe que el Ministro Galassi quiere venir a San Vicente a entregar el cheque correspondiente de los 304.000 que es para la reforma del Salón Sarmiento donde ya lo he comunicado en varios medios se va a estar cambiando el techo completo del Salón vamos a hacer baños de hombres, mujeres y discapacitados y se van a hacer los asadores bueno esto, o sea si el Ministro ya nos quiere venir a entregar el cheque es porque ya en esta semana, la semana siguiente ya va a estar así que bueno ya empezamos con todo el tema de licitaciones empezamos a derrumbar los baños viejos el Salón va a seguir en funcionamiento porque se está usando todos los fines de semana así que vamos a tratar de no molestar con todos los eventos que hay programados y bueno, ir tratando de trabajar durante la semana estamos largando el balance en este mes de julio estamos largando el balance del mes de mayo y junio donde ahí se muestran todos los números de la comuna para que la gente sepa le va a estar llegando a su domicilio junto con la boleta comunal y detrás alguna de las obras que fuimos haciendo o implementos que fuimos comprando esto es más que todo para decirle al pueblo que estamos manejando el dinero público y lo hacemos de la mejor manera con responsabilidad y total honestidad y es importante que la gente sepa del manejo de la comuna que es la institución madre del pueblo si, eso está abrochado junto a los impuestos así que va a llegar a cada domicilio que antes por ahí se buscaba en una mutual o en un banco, una institución hoy en día vimos la posibilidad de abrocharlo junto de hacer una copia a cada uno y que lo estudie en su casa y cualquier inquietud que tenga que se acerque a la comuna que va a ser explicado